Hola a todos, un día como hoy, 18 de septiembre, pero del año 1783, murió uno de los genios más grandes que ha tenido la humanidad. Hablo del matemático Leonard Euler. Euler hizo aporte en la mayoría de las ramas de las matemáticas y se considera el padre de muchas de ellas. Además, fue padre de 13 hijos, de los cuales solo 6 llegaron a edad adulta. Si pudiésemos juntar todas las obras escritas que hizo Euler, podríamos llenar más de 70 volúmenes. Trabajo que pudo realizar, a pesar de haber quedado ciego de su ojo derecho por culpa de una fiebre, a los 31 años. Y no solo eso, 17 años antes de morir, perdió el ojo que le quedaba producto de unas cataratas. Podríamos estar hablando horas de los trabajos que hizo Euler. Si me gustaría concentrarme en uno de sus trabajos más famosos. No hablaremos solo de fama, sino también de hermosura. Porque claro, este trabajo, además de ser uno de sus trabajos más famosos, es además el trabajo más hermoso que ha concebido Euler. Sí, estamos hablando de la famosa identidad de Euler. ¿Por qué esta ecuación es tan hermosa? Eso es porque reunió a los mejores actores en la misma película. E elevado a pi por i más 1 igual c. ¿Qué significa? Te lo cuento. Para poder entender un poco qué es lo que significa esta ecuación, tenemos que nombrar a los actores. Los actores de esta película. El número 1. El número 1 es el número base de toda la aritmética. Y con él podemos formar todos los demás números. El 0 también es clave en matemáticas y en toda la rama de las ciencias. El número pi y el número e son dos celebridades a nivel mundial. Ambos se escriben utilizando letras y representan números irracionales con infinitos decimales. Estos dos números conectan la naturaleza y las matemáticas. El número pi los conecta gracias a la geometría y el número e mediante el cálculo. El número i representa a la raíz cuadrada de menos 1. Si intentas hacer esta operación en tu calculadora, probablemente te arroje un error. Claro, eso es porque el número ir es la base de los números imaginarios. Números que permiten conectar la naturaleza con la ingeniería y que nos permiten entender fenómenos tan importantes como la electricidad. Ahora que ya hemos nombrado los actores, ¿de qué se trata la película? Lo no relacionar la función exponencial, aquella que tiene que ver con elevar números a otros números, con la función trigonométrica. Aquí aparece, por ejemplo, el coseno o el seno. Pero para que esto ocurra, hace falta un actor que nosotros ya conocemos, el número i. Ahora, ¿cómo aparece la identidad más bella de Euler? Euler es para el caso especial, cuando x es igual a pi. Si reemplazamos, vamos a tener la siguiente expresión. Bien, si metemos esto a la calculadora, esto es igual a menos uno y esto es igual a cero. Si reordenamos, nos aparece la identidad más bella de todo el mundo. Ya para terminar, mientras Euler vivía en San Petersburgo, Rusia, se le planteó un problema, el cual consistía en poder cruzar todos los puentes caminando de la ciudad de Konigsberg. Pero el desafío consiste en cruzar estos puentes solo una vez y regresar al mismo punto de inicio. Me gustaría que ustedes traten de buscar la solución a este problema, que está en esta imagen. Y si no pueden encontrar la respuesta, consulten en internet a Euler. Se van a encontrar con algo muy, muy curioso. ¡Muy bien, nos vemos!